Más de la Iglesia Crecimiento de Vida Con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios Estás a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida Buenas noches tengan todos, que gusto poder saludarlos Este día miércoles, estamos a media semana Espero que todo haya ido caminando bien Cualquier situación que de pronto se haya presentado Haya podido solucionarse Recuérdese que la vida trae desafíos, retos Situaciones que necesitamos desarrollar sabiduría y creatividad para poder resolverlas Así es que esta noche estamos aquí para compartir un tema, creo yo, que va a ser muy importante para nuestra vida Recuérdese que estamos hablando de un nuevo comienzo Estamos hablando de cómo podemos comenzar de nuevo Tener un plan para poder desarrollarlo Estamos hablando de evaluar nuestra vida Quitar todo aquello que no ha funcionado O que si de alguna manera pareciera o parecía que estaba funcionando y nos hemos dado cuenta que no Pues cambiarlo y hacer nuevas decisiones Por eso esta noche quisiera compartir un tema Que se llama una vida intencional Creo que todo lo que hacemos en nuestra vida debe llevar una intención Yo me recuerdo que cuando Estaba conquistando a la que hoy es mi esposa No hace mucho de eso Siempre trataba de estar en los lugares donde ella iba a estar intencionalmente Trabajábamos juntos en un banco Y procuraba que la hora del almuerzo Fuera exactamente la hora que ella iba a aparecer por allí Y el objetivo era conquistarla Al final de cuentas había una intención En cuanto a la razón de estar en ciertos lugares en determinado momento Y eso es lo que quiero hablar esta noche Que todo lo que nosotros hagamos Tenga una intención realmente Que todo lo que Los lugares que visitamos A las personas que escuchamos Los libros que leemos Los consejos que recibimos Todo tenga realmente un objetivo en nuestra vida No solo sea por leer algo que se nos apareció por ahí Porque de pronto alguien nos recomendó un libro Y dice que está bueno y hay que leerlo Creo que es importante Que todo lo que hagamos sea intencional Y que todo esto vaya colaborando A la vida que estamos desarrollando A la meta que queremos llegar A la visión que queremos realmente alcanzar A mí me gusta mucho aprender Estar en diferentes lugares Donde sé que va a haber algo que va a dejar edificada mi vida Y me recuerdo que una oportunidad Hace algunos años atrás Escuché de una conferencia Que iban a dar personas Que habían comenzado de cero Y habían llegado a ser millonarios Interesante Yo creo que todos necesitamos aprender De personas que van más adelante que nosotros Porque De todos algo tenemos que aprender Así es que fui a esa conferencia Y me llamó la atención Uno de los expositores Que dice que cuando él decidió Llegar a ser un día millonario Era su meta Dice que la mayoría de personas Le aconsejaban Y le decían Que pensara En una casa grande Que Visualizara una mansión Para vivir Que Visualizara Carros Carros En fin Que él Empezara A desarrollar una visión En la cual Él pudiera perseguir O sea que Él necesitaba De alguna manera Imaginarse En esos lugares Viviendo O en unos lugares Comiendo Manejando un carro De Tal marca Pero dice que él no podía Por más que luchaba No podía imaginarse En un lugar de esos Ni que era siquiera Tener comida Todos los días Porque su casa Nunca había sido así Desde que él tenía Razón Conocimiento De lo que se movía A su alrededor Siempre fue Deuda Siempre fue salir Corriendo de un apartamento De una casa Porque no tenían Para pagar Irse a dormir Con hambre Porque no había Nada que comer Ese era el cuadro Que realmente Él tenía de su vida Así es que No podía imaginar Lo que un día Podría llegar a tener O quisiera alcanzar Y entonces dice que él Una noche pensando Se dijo a sí mismo ¿Cómo yo podría Llegar a tener Una visión clara De lo que quiero Si nunca lo he experimentado Nunca lo he tenido Nunca ha estado eso A mi alrededor Y todos los consejos Que recibo a mi alrededor Es que visualice Lo que quiero Y no puedo Entonces dice que Él tomó una decisión Dijo Ok No sé Lo que No No sé No No puedo imaginarme Lo que quiero No puedo tener Esa habilidad De visualizarme Viviendo en una mansión Con un El mejor carro En los mejores restaurantes No puedo visualizar eso Pero creo que Si puedo visualizar Lo que no quiero Dijo Y no quiero Una vida de deudas No quiero que me estén sacando De lugares Por no poder pagar una renta Por no poder pagar una casa Y entonces empezó A visualizar Todo lo que no quería Y dice que así fue Como él emprendió Su camino Y entonces ya estando Dando esa conferencia Pues él ya era uno De los millonarios Que estaban exponiendo Ahí en ese lugar Y en fin Terminó su testimonio Diciendo que había logrado Llegar a donde él quería Imaginando lo que no Quería ser O lo que no quería Tener Y meditando eso No sé Esta tarde yo Estaba recordando Esa conferencia Y a ese expositor Y pensé que muchas veces Nos pasa con el evangelio Porque no tenemos La mentalidad Que en un momento Se nos es presentada Por muchos predicadores Pastores Hombres y mujeres De Dios A nuestro alrededor Que nos hablan De una fe Que nos hablan De milagros Que nos hablan De una esperanza Que nos hablan De una promesa Que nos hablan De una vida Que realmente Jamás ha existido A nuestro alrededor Nos hablan De un padre bueno Que nunca tuvimos Nos hablan De un padre proveedor Que nunca conocimos Nos hablan De un padre Misericordioso Nos hablan De un padre bueno De un padre Compasivo Que realmente Que realmente Nunca tuvimos En la vida La experiencia De tenerlo O sea No estoy diciendo Que muchos papás No hayan hecho Lo mejor Creo que Muchos padres Hemos hecho lo mejor Y nos hemos equivocado Y en el trayecto De la vida Hemos ido Aprendiendo A hacer las cosas Y como no aprendemos Otra manera de hacer Pues seguimos implementando La que por generaciones Ha venido Con nosotros Hay muchos papás Que hasta el día de hoy Creen que golpear A los hijos Es la manera De corregirlos Creen que maltratarlos Decirles palabrotas Las cuales no puedo decir Esta noche aquí Este Eso los va A arreglar Los va A componer Decimos por ahí He oído papás decir Te voy a componer A patadas Inclusive Hay esposos Que quieren componer A la esposa A patadas También Con violencia Porque venimos De un pasado Venimos de un trasfondo En el que creemos Que las cosas Así se hacen Entonces de pronto Venimos a un evangelio Que no podemos imaginar Que aunque las personas Vengan y nos den Mensajes tremendos Y ya ve tanto Predicador ahora Que Dios usa Y trae Palabra del corazón De Dios Y profetiza Y en fin Queremos alentar A las personas A nuestro alrededor Yo me incluyo En un momento Traer una palabra Del corazón de Dios Pero algo que el Señor Ponía en mi corazón Es que muchas personas No pueden imaginar Ese padre Del que le estamos hablando No pueden imaginar Esa vida abundante Porque nunca la han vivido Porque todo el tiempo Ha sido de problema De deuda De separaciones De divorcios De pérdida de hijos Bueno de tantas cosas Fracasos financieros Entonces no pueden imaginar Una vida diferente Creo que Dios En este tiempo Está trabajando Para que nuestra mentalidad Pueda realmente percibir Y visualizar El papá que tenemos Cuando decimos Que Dios Es nuestro padre Y entonces Recordando Esta conferencia Yo me puse a pensar Que será necesario Entonces Para tener Una vida intencional Que nos lleve A la vida Que Dios tiene Para nosotros Si realmente Nuestro entorno Nunca nos ha brindado Una imagen De la cual hoy Podamos creer Yo he encontrado Personas En las que yo le digo Dios es su padre Dios le va a proveer Y me dice Es que perdóneme Pero es que yo no puedo Comprender lo que me está diciendo Porque nunca conocí Un papá que proveyera Yo me crie solo con mi mamá O algunos dicen Yo me crie con la abuelita O yo me crie con mis abuelos Yo no sé lo que es tener papá Y otros que aunque el papá Ya estaba en casa Dice casi nunca lo mirábamos Mi papá todo el tiempo Trabajando Así es que no sé Que significa Lo que usted está diciendo No puedo imaginarme Esa vida Y que interesante es entonces Que Dios Que todo lo sabe Que todo lo entiende Y que de alguna manera Quiere ayudarnos A llevarnos a esa comprensión Porque muchas veces Lloramos de sentir El consuelo de Dios Esta mañana Yo estaba oyendo Un mensaje Y de pronto Salieron las lágrimas De mis ojos Porque me sentí Consolado por Dios Me sentí Con una esperanza Por delante Dije Señor Sé que estás con nosotros Sé que tus promesas Se van a cumplir Pero de pronto surgió Una pregunta En mi corazón Y ahora ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que continúa? ¿Qué es lo que sigue? Después de haber recibido El consuelo La palabra La presencia De Dios misma En nosotros Porque de alguna manera Tenemos un acontecimiento real A nuestro alrededor Una vida real A nuestro alrededor Que de una u otra manera Tenemos que resolver Tenemos que ver Qué hacemos Y entonces Esta vida De la que yo le quiero hablar Esta noche Es una vida Que tiene que ver Con todas las cosas Que hacemos Con todas las cosas Que pensamos Con todas las cosas Que miramos Porque Dios Tiene que llevarnos A la meta Que nos ha trazado A través de su palabra Y es vivir Una eternidad con él Algo que creo yo También difícil De imaginar Si nunca hemos tenido La experiencia Pero si Dios A través de su palabra Y de su Espíritu Santo Que esta noche Está con nosotros Y es el encargado De que nosotros Podamos percibir Esas verdades Y determinarlas En nuestro corazón Tener la convicción Porque la escritura Dice que el Espíritu Santo Es el que nos da La convicción De ser hijos De Dios Es el que nos da La revelación De su palabra Entonces tiene que haber Una obra sobrenatural Que nos permita Tener la certeza En nuestro corazón De las promesas Del buen Padre Del Padre Misericordioso De la salvación A través de Jesús En fin De tantas cosas Que necesitamos Entender Para poderlas Poner por obra ¿Por qué entonces Nosotros necesitamos Entender Y recibir Esa revelación De Dios Porque creo Que por más Que nosotros En un momento Creamos Si no ponemos Por obra No vamos A ver Las promesas De Dios No vamos A ver La bendición De Dios Si hay Instrucciones En la palabra Que son las Que van a Promover Precisamente El cumplimiento De esas promesas Entonces yo quiero Esta noche Compartir este punto Y encontré En Génesis Capítulo 8 Y versículo 18 Una parte De la historia De Noé Porque creo Que Noé Quizá pueda ser Uno de los personajes Que nos puedan Ayudar Esta noche A comprender Lo que Dios Quiere poner En nuestros corazones Entonces dice ahí En Génesis Capítulo 8 Y versículo 18 La nueva versión Internacional Dice Salieron pues Del arca Noé y sus hijos Su esposa Y sus nueras Salieron también Todos los animales El ganado Las aves Todos los reptiles Que se mueven Sobre la tierra Y cada uno Según su especie Dice Luego Noé Construyó Un altar Al Señor Y sobre ese altar Ofreció Como holocausto Animales puros Aves puras Dice Cuando el Señor Percibió El grato aroma Se dijo a sí mismo Aunque las intenciones Del ser humano Son perversas Desde su juventud Nunca más Volveré a maldecir La tierra Por culpa suya Tampoco volveré A destruir A todos Los seres vivientes Como acabo De hacerlo Ahora Este es un resultado De una obediencia Que Noé Tuvo que tener Ante unas instrucciones Si usted ha leído Por ahí la historia De Noé No vamos a leerla Esta noche Pero quizá Vamos a recordar Algunos puntos Como el hecho De que Noé Dice que era Un hombre justo Que vivía Delante de Dios Y que por esa razón El Señor Lo escogió Para preservar La humanidad Y así La tierra Pudiera tener Un nuevo comienzo Entonces Las instrucciones Fueron claras Del Señor Exponiéndole Lo que él iba a hacer Le dijo Noé Voy a Destruir Todo ser viviente En esta tierra Y quiero que construyas Un arca Y ya le dio Todas las medidas Y le dijo Como quería Que construyera Y le dijo también Como quería Que los animales Y todas las especies Entraran al arca Para poder luego Tener un nuevo comienzo Así es que Noé Tuvo que recibir Instrucciones Y aquí yo veo Algo interesante Porque supuestamente Según los historiadores En aquel tiempo Nunca había llovido En la tierra Así De esa manera Y entonces Yo creo que Noé Tuvo que creer Sin ver Y esa es una De las palabras Que yo quiero Que usted Anote esta noche En su corazón Para poder tener La visualización De lo que Dios Espera Revelarte ¿Por qué? Porque la Biblia Dice que sin fe Es imposible Agradar a Dios Y la fe Es creer Sin ver Prácticamente En dos palabras Así es que Y usted y yo Tenemos que aprender A creer Que Dios Es un padre bueno Independientemente De los ejemplos Que tengamos A nuestro alrededor Ahora El punto aquí Está en que Si nosotros Nos atrevemos A creer Que Dios Es un padre bueno Empezaremos A ver Lo que es Un padre bueno Se empezará Dios A revelarnos Como un padre Bueno Porque nos atrevimos A creer Sin ver Interesante Interesante Mire Si Dios Está esta noche Despertando Nuestra fe A otro nivel O Con otra manera De pensar Para que nuestra vida Sea intencional Nosotros debemos Recibir Esa revelación Del Espíritu Santo Esta noche Dios Es bueno ¿Qué es lo que Dios Espera Que recibas Cuando nosotros Decimos que Dios Es bueno Y que Dios Es un buen padre Simplemente Que lo creas No que trates De visualizar Lo que es un buen padre Ni de imaginarte Porque quizá A tu alrededor No te permita hacerlo Pero la fe Puede ser La que haga El cambio En tu vida Y traiga La revelación Del Espíritu Santo Noé tuvo Que creerle A Dios Que eso Que él Estaba diciendo Sucedería Aunque él No pudiera Imaginarlo Eso Lo hizo Obedecer Las instrucciones Para que todo Lo que Dios Quería hacer Sucediera Y preservara La humanidad A través De Noé Y su familia Mire que Interesante Como Dios Trabaja En la vida De las personas Dios no necesita Que usted Y yo Imaginemos O visualicemos Si no A través De una Revelación De su Espíritu Santo Por haber Creído Su palabra Entonces Aquí el punto Está en Creer Para que cuando La instrucción De hacer Venga No tenga Nada que ver Con lo que Realmente Estamos viendo A nuestro alrededor El domingo Decíamos Que debemos Esperar Lo mejor De nuestra vida Pero si miramos Nuestro alrededor Probablemente No podamos Imaginarnos Lo mejor De nuestra vida Es como Cuando El Señor Vino Y le dijo A Abraham Que iba a tener Un hijo La promesa Se lo hizo A los 75 años Y se la cumplió A los 100 años 25 años Más tarde O sea Abraham Tuvo que creer Una promesa Sin ver Aunque al final Él todavía Pudiera dudar En un momento Determinado O dudó En un momento Determinado Más sin embargo Dice que Esa fe Le fue considerada Por justicia El haber creído Entonces esta noche Lo que tú y yo Tenemos que hacer Más que tratar De imaginar Como decía Este hombre En esa conferencia Él no podía Imaginarse Como un millonario Verse Como un millonario Tal vez hoy Nosotros no podamos Ver muchas cosas O imaginarlas O visualizarlas Pero lo importante Es que esta noche Las creamos Para que el Espíritu Santo Por esa fe Tenga la oportunidad De traer una revelación Y entonces Más que tener Que le diré yo Una imaginación Tener una visión De parte de Dios De lo que Él quiere Para nuestra vida Entonces Cuando Noé creyó Obedeció Cuando Noé creyó Hizo Lo que tenía Que hacer He oído De mucha gente Esperando Promesas De Dios Creyendo Que con orar Y sentarse A esperar Es todo Lo que necesita Hacer Pero la Biblia Me enseña Que cuando yo Creo Pongo por obra Porque la fe Sin obras Es muerta O sea En otras palabras Si yo no tengo Una actitud Por lo que creo Yo no voy a poder Ver Aquello que espero Por revelación Del Espíritu Santo Entonces cuando yo Leía este pasaje Y veo ya el resultado Y veo salir A la familia De la barca O del arca Y ver salir A todos esos animales Leyendo este pasaje Yo me pongo a pensar Para que eso Pudiera salir De la barca Tuvo que haber Entrado a la barca Usted me dirá Esta noche Bueno que revelación De pensar Que para poder salir Del arca Tuvo que haber Entrado al arca Pero el que entraran Al arca Tuvo que ver Con la fe Tuvo que ver Con El no poderse Imaginar En un momento Ni siquiera entender Pero hacer una parte Que le tocó A Noé hacer Para que después El arca Se volviera a abrir Y él tener la oportunidad De ver Lo que el Señor Le había anticipado Y que en su mente No cabía Que es lo que te estoy Diciendo esta noche Probablemente Perdiste el trabajo Y una palabra Tu corazón Viene y dice Nuevas puertas Dios está abriendo Y entonces De pronto Tú te pones A pensar Si Y cuáles puertas Si la situación Está difícil No tienes que ver Las puertas Tienes que creer Que las puertas Que los caminos Donde no hay Se están abriendo No tienes ni siquiera Que imaginarlos Ni tratar de visualizarlos Simplemente Tienes que creerlo Para que a través De esa fe Puedas ver después Un resultado De un nuevo comienzo A ver si me estoy Explicando esta noche Porque todo lo que quiero Es que Entremos al arca Por fe Para que después Salgamos del arca Y veamos La promesa de Dios A ver Es interesante Lo que estoy diciendo Esta noche Todo lo que tenemos Que hacer es creer Para entrar En el paquete Y después de haber creído Dios se encargará De hacerlo de él Porque el que hizo llover Fue Dios El que después Que hizo que se secara La tierra Fue Dios El que preparó Todo para que Noé saliera A una nueva tierra Fue Dios Ahora Otra cosa Quiero mostrarle aquí Y porque es que Nosotros tenemos Que analizar Dos puntos Esta noche Solo dos le quiero dejar Para no complicar Las cosas Para no Para facilitarle Las cosas Porque yo creo Que es lo que Dios quiere Que aprendamos A ser facilitadores De la vida Dos puntos nada más Número uno Tener clara la visión Claro el objetivo A donde queremos llegar O lo que queremos lograr Por eso yo ponía El ejemplo De que cuando Mis Dieci Que serían Nueve años Y diecisiete La que hoy es mi esposa En la intención De estar en ciertos lugares Era conquistarla Nunca me imaginé Que en esas Citas intencionales O provocadas De alguna manera Por mi Cuarenta años Más tarde Me tuviera casado Con ella Con hijos y nietos Me explico Pero de alguna manera Hubo un comienzo Intencional Lo que yo quiero decirle Esta noche Es que si tenemos La visión clara A donde queremos llegar De lo que Dios dijo Que hay para nosotros Que hay una esperanza Que hay promesa Que hay bendiciones Que lo mejor de nuestra vida Está por delante Tenemos que caminar Hacia ello Aunque no veamos Ni podamos imaginar Pero si nos atrevamos A creerle a Dios Para que cuando usted Vaya a un nuevo trabajo A llenar solicitudes Que se yo Hacer las cosas Para un nuevo trabajo Si es una empresa La que tiene Hacer un nuevo proyecto Si el que estaba No está funcionando Porque algo Tenemos que estar haciendo No podemos quedarnos Sentados Cruzados de brazos Porque nosotros Necesitamos trabajar Y trabajar duro Hacer las cosas Que necesitamos hacer Pero si las hacemos En desorden Y no hacemos Lo que hacemos Intencionalmente No llegaremos A donde realmente Debemos llegar Así es que Número uno Dije tener claro El objetivo Que es lo que usted Realmente quiere Que es lo que usted Realmente espera A donde realmente Quiere llegar Entonces si quiere Llegar a esa vida Que ha estado viniendo Por la palabra Del Señor Y que aunque No la puede imaginar La está creyendo Usted tiene que tener Claro ese objetivo Y entonces El número dos Que es que Es que yo creo Que es al que más Me voy a dedicar Esta noche Porque en algunos Estudios pasados Hemos hablado bastante De lo que es Tener la visión clara Es considerar Oiga lo que voy a decir Esta noche Por favor si quiere Anótelo ahí En un pedacito De papel En su teléfono Pero creo que Esto le va a ayudar Como usted No tiene idea Y como usted No puede imaginarse Es considerar Que cada decisión Que hagamos Nos vaya Acercando Al objetivo Quizá no Lográndolo O no llegando Hasta el final Del objetivo Pero si Acercándonos A él Y la manera De considerar Cada decisión Es viendo Por lo menos Tres o cuatro Pasos más allá Consecuentes A la decisión Antes de hacerla Porque muchas personas Hacemos decisiones Sin considerar Por lo menos Tres o cuatro Pasos más adelante De lo que Esa decisión Va a tener Como consecuencia Oí a mi pastor Decir Hace también Muchos años Las decisiones Que tú Hagas Harán Contigo Después Eso significa Que nuestras Decisiones Irán Marcando Las pautas El acercamiento Los logros Hacia la meta Que queremos Llegar Entonces Este punto Quiero que quede Bien claro Por lo que voy A comentar Ahora Me imagino Que Noé Tenía cierta Idea De comenzar De nuevo Quizá No sé Él no está aquí Para explicárnoslo Pero pienso Que él diría Bueno vamos A comenzar De nuevo El Señor Ya me bendijo Dice que llene La tierra El Señor Le dio sus promesas Ustedes saben Como el Señor Hizo el pacto Con Noé Dijo ok No va a volver A llover otra vez Así El Señor Dijo que cuando Se nuble el cielo Va a salir Su arco iris Y esa va a ser Una señal Del pacto Cuando él dijo Que nunca más Va a volver A destruir La humanidad De esa manera Así es que En fin Noé Empezó una vida Como creo Cualquiera de nosotros Puede comenzarla Y entonces dice En Génesis 9 Capítulo 9 Versículo 20 Dice Noé Se dedicó A cultivar La tierra Y plantó Una viña Dice Lo vio Desnudo Porque yo he oído Muchos conceptos Y muchas enseñanzas Un poquito diferentes Pero yo esta noche Quiero referirme A que Este hijo pequeño Lo vio Y salió A contárselo A sus hermanos Y sus hermanos En reverencia Entrando Así caminando Para atrás Dice con un manto Taparon su desnudez Pero luego le contaron Al padre Que el hijo chiquito Había entrado Y les había salido A contar a ellos Aquí no dice Ni que él se rió Mucha gente dice Que él se rió Pero aquí no dice nada Pues por lo menos En la versión que yo tengo Y las que he leído Sino más que siempre Solo le salió Y les contó A sus hermanos Pero cuando el padre Supo Lo que su hijo pequeño Había hecho Hizo esta declaración Dice Y se enteró De lo que su hijo menor Le había hecho Y declaró Maldito sea Canaán Me pongo a pensar Cuando Noé salió Del arca Lo primero que hizo Fue un altar Para Dios Y ahí dice Que él le ofrecía Holocaustos Al señor Se me Vino a la memoria Job También hombre justo Que siempre Oraba al señor Me imagino que tenía Su lugar Su altar Donde él Ofrecía Holocaustos Y ofrendas A Dios Y se acuerdan ustedes Que también las ofrecía Por sus hijos Por cualquier cosa Si se estuvieran portando Mal estos muchachos Por allá Él estaba ofreciendo Ofrendas al señor Para que el señor Los cuidara Los perdonara En fin Era un hombre Que realmente amaba a Dios Igualmente Noé Lo primero que él hizo Cuando salió del arca Fue el altar Del señor Pero mi pregunta Surgió de pronto En si Noé Realmente sabía Lo que estaba haciendo Al maldecir a su hijo Y en otra Otra de mis preguntas Fue Será que fue Al altar de Dios Y le preguntó A Dios Si lo que correspondía Era maldecir a su hijo Por lo que había sucedido La Biblia No nos revela eso Pero Yo me pongo a pensar Si cada decisión Que hagamos Necesitamos consultarla O no a Dios Porque quizá En un momento Pensemos Que lo que estamos Haciendo es correcto Porque es lo que nos da La experiencia Porque es lo que nos da La inteligencia Porque es lo que nos da La enseñanza De nuestros ancestros Porque siempre Se ha hecho así Y porque así es Como se debe hacer Me pregunto Si el nuevo comienzo De Noé Tenía Tendría que ser así En una falla En un error De un hijo Venir y maldecirlo Es mi pregunta Esta noche No voy a juzgar a Noé No estoy diciendo Que voy a formar Un juicio esta noche Simplemente me hice Una pregunta Pero yo creo Que esa maldición Trascendió De nuevo En el nuevo comienzo De la humanidad En esta tierra Porque lo declaró Maldito Y luego Lo declara servidor De sus hermanos Esclavo De sus hermanos Entonces Ya hubo Un mal comienzo Ahora el punto aquí es Si nosotros Hoy tenemos la oportunidad De contar Con el Espíritu Santo En y con nosotros Y la gracia Y el favor de Dios De acercarnos a Él A su trono Confiadamente ¿Por qué no tener La oportunidad de llegar Y exponer nuestras decisiones Aunque en un momento Nos parecieran ridículos ¿Cómo le voy a estar Preguntando yo eso a Dios? Yo creo que cada uno Debe tomar sus propias decisiones Pero también creo que cada uno Debe tomar la responsabilidad De sus propias decisiones Para no poder culpar A los demás Porque Desafortunadamente En el primer comienzo Con Adán y Eva Cuando el Señor Hizo una confrontación De haber fallado Lo primero que Adán hizo Fue La mujer que me diste Y yo creo que nosotros Debemos asumir Las responsabilidades De nuestra propia vida Por eso decía El domingo Creo que fue No recuerdo exactamente Si realmente Los gobiernos Están haciendo decisiones Que ya pueden salir Que ya pueden ir aquí Que ya pueden ir allá Que ya abrimos esto Estamos abriendo Con un proceso Nosotros también Podemos tomar decisiones De ir o no A esos lugares Para que después No vengamos y digamos Es que como el gobierno Autorizó Que los restaurantes Se abrieran Yo fui Y ahora tengo problemas No, fue una decisión Personal llegar ahí Lo que Dios quiere Es que nosotros Aprendamos A tener una vida Intencional Pero con una responsabilidad Personal En cuanto a nuestras Propias decisiones Tenemos la oportunidad De tener un nuevo comienzo Pero creo que necesitamos Ser responsables De las decisiones Que hacemos Entonces encontré Proverbios 21.5 ¿Qué dice Proverbios 21.5? Estoy leyendo La nueva versión internacional Dice Los planes bien pensados Pura ganancia Los planes apresurados Puro fracaso Eso quiere decir Que las decisiones Necesitan tiempo Necesitan consejo Necesitan sabiduría Necesitan información He oído A muchas personas Que leer No es importante Pero yo creo Que leer Es importante Yo creo que Dios Ha inspirado Hombres Para que expongan La revelación Que han tenido De la misma palabra En un lenguaje Que podamos tener Un mayor entendimiento Yo creo que leer Es bueno Por eso decía Hace un momento Que no debemos Cerrarnos a la lectura Sino abrirnos Sino abrirnos Intencionalmente Saber Que vamos a leer Para estar bien informados Y hacer buenas decisiones No solo hay que creer Lo que dicen De un lado Lo que dicen De otro lado Cuanta información No está llegando A nuestros oídos A través de los medios En este tiempo Y cuanta gente Está viviendo Por la información Que se está dando Y no está realmente Yendo a las fuentes Donde podemos recibir Una mejor información Y hacer una mejor decisión A veces Como Noé No consideró Hasta donde Trascendería A lo mejor Lo hizo enojado No sé Si enojado Se molestó Porque su hijo Haya hecho Lo que haya hecho Lo sacó De sus casillas Y vino Y lo maldijo Entonces Pensemos dos veces Lo que hacemos Porque a veces Nosotros somos así Con nuestros hijos A veces somos así Con el cónyuge A veces somos así Con el jefe En el trabajo Con el compañero De trabajo Y recuérdese Que la Biblia dice Que en nuestra boca Está el poder De la vida Y de la muerte Y todo lo que nosotros Hagamos para los demás También será para nosotros Todo lo que el hombre Siembra Eso también cosecha Dejamos ir Una serie de palabras Que en un momento determinado Ni siquiera Nos damos cuenta Que las estamos diciendo Y más adelante Nosotros veremos La consecuencia Ya ni siquiera La relacionaremos Porque hasta se nos olvidaron Esas palabras Que dijimos Creo que tener Un nuevo comienzo Es una gran responsabilidad Creo que comenzar De nuevo Una vida Es realmente De Necesita realmente Tomarse el tiempo Para hacer ese nuevo comienzo Para eliminar Lo que se tiene que eliminar Y establecer Lo que se debe Establecer Proverbios 15-22 Dice lo siguiente Acuérdese que Proverbios Si usted lee En el capítulo 1 Dice que fueron escritos Para darnos Inteligencia Sabiduría Diligencia Para realmente Aprender a caminar En la vida Y entonces dice Proverbios 15-22 Cuando falta el consejo Oiga lo siguiente Cuando falta el consejo Fracasan los planes Cuando abunda el consejo Prosperan Se da cuenta Porque nosotros Tenemos que aprender A aprender A aprender A escuchar A aprender A recibir Un consejo Hay personas Que le están Dando un consejo Creo que van a la mitad O a empezar un consejo No, no Yo no Así no sé Yo no puedo Eso aquí no No se puede Ya tienen una respuesta Sin siquiera Considerar el consejo Y entonces El problema Es que no Hacemos La parte Que nos toca Para ver La promesa Del Señor Estaba leyendo Eclesiastes Me llamó la atención En el capítulo 9 Versículo 10 Interesante Como la palabra Nos va complementando Lo que Dios quiere Que aprendamos Y entonces dice Eclesiastes 9-10 Y todo lo que te venga A la mano Hazlo Con todo Empeño Oiga lo siguiente Porque el sepulcro A donde te diriges No hay trabajo Ni planes Ni conocimiento Ni sabiduría En otras palabras Como dijo alguien Ya muerto Para que quiero la vida O sea No tendremos necesidad De hacer planes No tendremos necesidad De nada Es en esta tierra Donde usted y yo Necesitamos Oír consejo Donde necesitamos Hacer planes Pero que estén Realmente estudiados Para desarrollar Una vida Agenciarnos A nuestro alrededor De un buen consejo Para hacer Lo que tenemos Que hacer No sigamos Caminando solos Porque yo me puse A pensar esta tarde Después de haber sido Consolado por Dios De haber sentido Su presencia De haber sentido Que ese mensaje Traía Ese corazón De Dios Que me llenó Que me trajo paz Me puse a pensar Y ahora Que hago Dios Y ahora Cual es el paso A seguir Porque No solo Con haber recibido Su consuelo Su presencia Y su paz Yo tengo resuelto El problema Porque hay situaciones Que yo tengo que hacer Porque la fe Sin obras Es muerta Si nosotros Esta noche Podemos Considerar Dos cosas Yo creo que Tenemos hecho el día Número uno ¿A dónde voy? ¿A dónde quiero llegar? Quiero seguir criticando A mi gobierno Quiero seguir criticando Al presidente Quiero seguir Justificándome En las personas A mi alrededor La vida que tengo Quiero seguir Siendo la víctima Quiero seguir Siendo uno de los Uno más Entre las críticas Porque miro A tanta gente Criticar a todo tipo De líder Religioso Gubernamental Bueno Diciendo Lo que no hacen Lo que hacen Lo que deberían hacer Mi pregunta Es que están haciendo Los que están criticando Los que están juzgando Porque yo creo Que tendríamos Más fruto Si nos ponemos A hacer algo Más que esperar Que las demás personas Hagan algo Por si El domingo Yo decía Que Dios nos escogió Para hacer luz Eso significa Que tenemos que ser Ejemplo de aquello Que esperamos Que la humanidad haga Yo me recuerdo Un día En ese tiempo Vivíamos en Carolina del Norte Y entonces Íbamos a la tienda Y una de las Hermanas Que se congregaba Con nosotros En la iglesia Llevaba unas bolsitas Que había comprado Y entonces Nos dijo Ustedes no traen Sus bolsas Y dijimos No Pues creo que Vamos a usarlas De la tienda Y entonces Ya nos empezó A dar una explicación De que Esas bolsas Que pasa Con esas bolsas Plásticas Me recuerdo Que hasta nos mostró Un video Y entonces dijo Yo creo que Si ustedes cambian De estar usando Las bolsas De la tienda Por bolsas Que usen siempre Esas bolsas De tela O en fin Que ustedes lleven Ustedes van a ayudar Mucho a la humanidad Entonces Una de mis observaciones Fue la siguiente Me da pena Pero se la voy a decir Yo le dije Pero imagínate Uno Cuantos millones En la tierra Me dijo Pero así es Como se logran Las cosas De uno En uno De uno En uno Y si hoy logro Que ustedes lo hagan Entonces Las cosas Van a mejorar Y ustedes Un día van a lograr Que otro Lo haga Y eso me hizo pensar Desde ese tiempo Nosotros compramos Esas bolsas Y entonces Ya casi Mi esposa No usa las bolsas De la tienda Salvo por una emergencia Pero el punto Está aquí Que de una u otra manera Lo que va a hacer Que realmente La situación cambie No es la crítica A las personas Que nosotros creemos Que deben cambiar Las cosas Sino las decisiones Que nosotros hagamos Para que las cosas Cambien Primeramente Con nuestra vida Con nuestra familia Y luego Con nuestro alrededor Dios confió En Noé Un nuevo comienzo Pero definitivamente Noé Tenía una manera De ser Tenía una manera De comportarse Y nosotros Podemos ver A través de la escritura Como Dios Levantaba hombres Y volvían a fallar Y otra vez Volvían a fallar Y volvían a fallar Hasta que vino Jesús Nuestro Señor Para hacer un pacto eterno Y realmente Tener La posibilidad De restaurar A la humanidad Por la obediencia De Jesús Esta noche En mi corazón Está Dejar en el tuyo Una inquietud Por asumir La responsabilidad De tus decisiones Pero También Esa responsabilidad De meditar En tres pasos Adelante El fruto De la decisión Que estás a punto De hacer Para que así Podamos detenerla O realmente Ponerla a caminar Creo que si nosotros Aprendemos a hacer Mejores decisiones Nuestra vida Realmente Será mejor Creo que hay Muchos hombres En la Biblia Que tuvieron que Hacer decisiones No porque pudieran Imaginárselas O porque pudieran Visualizar Sino porque Simplemente Se atrevieron A creerle A Dios Y creyendo Lo que Él Les había Dicho Pusieron Por obra Su fe Porque creo Que tampoco Veremos nada Si nos quedamos Sentados Esperando Que Dios Haga algo Eclesiastes Dice que Hagamos Todo lo que Venga a la mano Hacer Pero que Lo hagamos Bien hecho Porque tenemos Que aprender A hacer Las cosas Para Dios Y si nosotros Aprendemos a hacer Las cosas Para Dios Realmente Las vamos a hacer Bien hechas Te digo Esta noche Lo mejor De nuestra vida Está por delante Pero es decisión Nuestra Hacer cambios Que tu alrededor En un momento Determinado No gobierne Tu vida Que las actitudes De los que están A tu alrededor No justifique Las tuyas Porque Como te dije Hace un momentito He oído a mucha gente Decir Que la razón Por las cuales Pierden el control Es por el comportamiento De las personas Alrededor Eso no es verdad Porque cada uno Debe tener El control De sus actitudes Por eso la Biblia Dice que nos fue dado Dominio propio Para que nosotros Tomemos el control Ahora Entiendo Que no somos Perfectos Y que en un momento Podemos fallar Pero nunca sea Justificándonos En la actitud De los demás En las decisiones De los demás O en las indecisiones De los demás Sino que nosotros Podamos decir Fue mi decisión Fue lo que yo Determiné Que pasara Si no funcionó Bueno Pues me arrepiento Pido perdón Y hacer nuevas decisiones Dios sigue con nosotros Dios está listo Para ayudarnos Para hacer nuevas decisiones Estamos muy contentos Creo que Dios Está trayendo Una palabra De consuelo Y de bendición Y de fe A través de muchos Hombres Y muchas mujeres Que en este tiempo Están predicando Nos están alentando Nos están fortaleciendo Si esta noche Recibes esta palabra Estoy seguro Que aunque no te la puedas Imaginar Aunque no estén ¿Qué será un padre bueno? ¿Qué será un padre proveedor? ¿Qué será vivir En el reino de los cielos En esta tierra? ¿Cómo es que yo puedo Tener esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento En medio de la tormenta? ¿De qué se trata eso? No puedo imaginármelo No trates de imaginármelo Solo créelo Y el que hace todas las cosas Se encargará De que lo experimentes Que lo vivas Que lo veas Cree que él es tu proveedor Cree que él es tu padre Cree que él nunca te dejará Y nunca te desamparará Cree que él te dará La habilidad La capacidad La inteligencia La sabiduría Para hacer todo Lo que tienes que hacer Para hacer buenas decisiones Y no que más adelante Tengas que vivir consecuencias Que tú mismo No querías vivir Te bendigo esta noche Declaro que lo mejor De tu vida Está por delante Gracias por sintonizarnos Gracias por pasar Este tiempecito Con nosotros Si conoces a alguien Envíale el mensaje Creo que Dios Puede hablar a su corazón Y traer una palabra De aliento Porque este es el tiempo De un nuevo comienzo La oportunidad De hacer las cosas mejor Así es que Hagamos una oración Para terminar esta noche Padre Te damos muchas gracias Por tu palabra Gracias porque Estamos aprendiendo A ser intencionales En todo lo que hacemos Ayúdanos a estar En los lugares Que debemos estar A escuchar Lo que debemos escuchar Y que va a colaborar Para lograr La meta Que nos hemos trazado Tenemos metas A corto plazo Tenemos metas A largo plazo Señor Pero queremos Que tú seas El que nos ayudes A llegar a cada una De ellas Señor yo bendigo A tus hijos Esta noche En el nombre de Jesús Bendigo a todos Aquellos que están Escuchando este mensaje Te ruego Que la revelación De tu Espíritu Santo Sea sobre ellos Para que cada uno Pueda recibir Esas nuevas ideas Esa creatividad Esa sabiduría Esa diligencia Esa inteligencia Que viene de ti Señor Y que realmente Hace las cosas diferentes Que cobren el ánimo Para poner por obra Señor Porque se necesita Trabajo duro Esforzarse Salir adelante Señor Necesita fuerza Así es que En el nombre de Jesús Padre Gracias por tu palabra Gracias Espíritu Santo Porque sin ti Este mensaje No tendría objetivo De que serviría Un buen mensaje Sin una obra Sobrenatural Así es que Espíritu Santo Muchas gracias Por escoger este lugar Para poder llevar Una palabra Que aliente Que fortalezca Pero que también Que haga Que las cosas Pasen En el nombre de Jesús Nuestro Señor Amén Y Amén Hasta una próxima Oportunidad Por este mismo canal Y no a la misma hora La misma hora Los miércoles 7.30 Domingos 11.30 De la mañana Que tengan una feliz noche Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición Para tu vida Si deseas acompañarnos Por favor Visítanos en Facebook.com Diagonal Iglesia Crecimiento de Vida Ahí encontrarás Nuestra dirección O comunícate Con nosotros Al 469 215 6985 Los pastores Eduardo y Amanda Vásquez Estarán ansiosos De conocerte Que Dios te bendiga Ricamente De conocerte Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga